Las medidas de bioseguridad de la terminal de transporte terrestre del municipio de Arauca le corresponde a Sanidad Portuaria, que está bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para que tenga el control por la pandemia del COVID-19. Ese control le corresponde a Sanidad Portuaria, que es la Unidad Administrativa Especial de Salud, que debe tener unos profesionales para que estas empresas estén cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Necesitamos de ese apoyo para que estas empresas puedan cumplir. Aquí hay unas empresas que no están cumpliendo. Me estaban comentando que, por ejemplo, la empresa Libertadores está descargando el personal en la zona de Ecenso y que hay unas personas que no me las están desinfectando. Entonces, son protocolos que ya están preestablecidos. Fuera de eso, vienen las directrices desde el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Transporte y necesitamos ese apoyo por la parte institucional. Para el gerente de la terminal de transporte terrestre del municipio de Arauca, Marlon Valois, no existe ningún control por parte de la Policía de Tránsito y Carretera. No, así como usted acaba de ver, de hacer la ronda y no miro a autoridad, aquí hemos solicitado al gobierno municipal ese apoyo porque el gobierno municipal es la máxima autoridad y hemos solicitado que, por favor, aquí en el terminal nos coloquen el apoyo de la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que, como ellos sí son autoridad, hagan cumplir el distanciamiento y no hagan aglomeraciones dentro de la terminal. Pero a mi personal, el que tengo por nómina, me lo han venido ir respetando una cantidad de gente que no quiere acatar esas órdenes. Entonces, con la policía están en la obligación de cumplirlas. El administrador de la terminal de transporte solicitó a la Policía Nacional para que preste seguridad dentro y por fuera de este terminal. Estamos solicitando de corazón que, por favor, la Policía Nacional nos colabore aquí con el apoyo de la policía para que podamos ejercer ese control dentro de la terminal porque se están generando aglomeraciones donde ya se les ha hecho saber, tanto como al secretario de Gobierno Municipal como a la Alcaldía Municipal para que, por favor, nos brinden ese apoyo. Según Valois, algunas empresas de transporte no le preocupan las medidas de bioseguridad, sino de vender los tiquetes. Es una obligación. Es una obligación mediante los decretos presidenciales. Todas las empresas están obligadas y para que pudieran entrar en operación tenían que formular sus protocolos y ser autorizados por la Secretaría de Salud Municipal. Entonces, ellos presentaron unos protocolos. Pero en este momento las empresas están únicamente por vender, están, mejor dicho, desacatando y no cumpliendo con este deber. Entonces, así como usted puede ver en los cubículos, usted mira que no cumplen con el distanciamiento. No están cumpliendo con el distanciamiento. Por último, aseguró que los buses salen con el 50% de cupos en la terminal y en las afueras completan el 50% del autobús sin respetar los protocolos de bioseguridad. Lo otro que se está presentando, que me ha llegado la información, es que salen con el 50% de aquí de la terminal y allá afuera, como no hay autoridad para que haga cumplir ese deber, entonces allá llenan el bus al 100%, cosa que está prohibida por el decreto presidencial en el 11-68 del 2020. Entonces, si nosotros no tenemos esa colaboración por parte de la autoridad competente, pues aquí nos vamos a terminar de infectar todos. Y eso es un compromiso de todos. Un autocontrol, sí señor, pero de la articulación institucional para que esto se pueda cumplir. La Administración de la Terminal de Transporte de Arauca hace un llamado a la Policía Nacional para que realicen los respectivos controles. La Administración de la Terminal de Transporte de Arauca Quáleses semicondas La Administración de la Terminal de Transporte de Arauca